Tiene la palabra la señora diputada Claudia Majul. Gracias señor Presidente, en el mismo sentido, adherir al repudio y a la preocupación que nos ha causado leer este fallo, la verdad que es escalofriante cuando leemos lo que han puesto estos jueces, personalmente también voy a acompañar el pedido de Yuri a los mismos, la verdad que no han tenido para nada en cuenta no solo la perspectiva de género, sino una visión humanitaria de todo lo que pasó Lucía al analizar su trágica muerte. Creo que debemos seguir luchando, la realidad es que siguen muriendo mujeres por violencia machista, una cada 30 o cada 29 horas, tenemos datos alarmantes, desde todos los poderes tenemos que hacer todo lo necesario para acabar con este flagelo, comprometernos a tener esa mirada, esa perspectiva, esa instrucción en perspectiva de género hacia todos los poderes y todos los que deben atender estas situaciones, evidentemente a través de este fallo vergonzoso del tribunal oral criminal de Mar del Plata, nos damos cuenta que todavía hace falta mucho camino por recorrer, ese debe ser nuestro compromiso, vuelvo a decir, cada uno desde el lugar que le toque en hacer todo lo que esté a nuestro alcance, en acompañar a la familia en estas marchas y expresándonos en las calles, pero también actuando con legislaciones, acordes, con medidas determinadas para terminar de una vez por todas con estas muertes que tanto, tanto mal nos están haciendo como argentinos en cada lugar, en cada provincia que están pasando. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias.